Gracias por seguir junto a nosotros. Siete de la mañana con siete minutos. En abril del año pasado se destapa un supuesto caso de estafa. ¿Le suena este nombre? Cuscaya Velasco. Una mujer que identificaba a sus víctimas para ofrecerle cupos de ingreso a la ANAPOL. Resulta que en el momento en el que se da a conocer la situación y que se destapa este presunto hecho, empiezan a salir algunos nombres de autoridades dentro de la policía. Es el caso del general Gario Monte, quien en ese momento se encontraba fungiendo el cargo de inspector general del Verde Olivo. Bueno, y les decía, todavía continúa. Imagínense, ya vamos a estar a un año. Hoy se conoce que se va a llevar adelante la audiencia de medidas cautelares de este policía. Y bueno, estamos con el doctor Boris Espinosa. Él es abogado de la señora Janet Machicado, una de las víctimas dentro de esta situación. Doctor Espinosa, muy buenos días. Señora Machicado, buenos días, doctor. Buenos días, Héctor. Sí, es evidente, el día de hoy a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo una audiencia cautelar donde se va a definir la situación jurídica de uno de los imputados, que en este caso es el general Gario Monte Vera. Audiencia que está programada para las 9 de la mañana. Doctor, en algún momento cuando habló Monte dijo que él no tenía ningún tipo de responsabilidad. Él empezó a deslindar la situación. Pero todo se empezó a complicar cuando Cuscaia Velasco empieza a presentar y ella dice no, no soy la única implicada. Empiezan a salir los otros nombres. ¿Cómo y en qué forma está siendo implicado Monte? Bueno, el grado de participación de este policía de alta graduación está relacionado con la declaración de las víctimas y aquellos, la señora Machicado, la señora Marcela Condori, la señora Teresa Toses y el señor Basilio Chino Quispe, en sus declaraciones manifiestan que inclusive lo han visto en varias oportunidades, ingresar al departamento, recibir un sobre Manila con los dineros que previamente le mostró a la señora Machicado, que eran obviamente para que este general, en ese entonces coronel, pueda de alguna manera ir y con los otros coroneles que se encontraban en la Academia de Policías y otros uniformados, hacer que ingresen estos cadetes a la Academia Nacional de Policías. ¿Usted conoce de algunos otros casos o de pronto usted, señora Machicado, de muchachos que hayan ingresado a través de esta forma ilegal hacia la Napoli? Sí, conozco. Un poco más arriba del micrófono, por favor. Conocimiento de la situación de que han entrado jóvenes a la Academia por influencias de la señora y ya los mencionados policías. Muy bien. Ahora, se habla de un debido de influencias, son varias las víctimas. En el caso de ustedes, señora Machicado, ¿estamos hablando de cuánto? Alrededor de 20 mil dólares. Yo le he dado en bolivianos y le he dado en dólares. El porqué era para hacer su reserva y luego para el ingreso de la documentación de mi hijo y sucesivamente era para cada firma tenía un costo. Eso me indicaba ella. Ahora, usted no es solamente el abogado de la señora Machicado, tengo entendido que también de las otras víctimas. ¿De cuántos montos estamos hablando? Mire, a un señor que responde el nombre de Basilio Chino Quispe, le han logrado sacar 30 mil dólares. A la señora Marcela Condori, un monto más o menos de 10 mil dólares. Y a la señora Teresa Torres, otro monto similar de 8 mil a 10 mil dólares. Estamos hablando de sumas importantes que estos oficiales, y con la colaboración de esta señora Cuscaya, captaban pues a estos jóvenes con la promesa de hacerlos ingresar. Y es más, les indicaban que inclusive les iban a facilitar que ellos, una vez que ingresen, hasta podían salir, no estar todo el tiempo en la academia, les daban una serie de beneficios para que ellos puedan ingresar a la academia sin ser molestados. Es más, les prometían que en el tema de, en cuanto a lo físico y a lo intelectual, en los exámenes, si es que se aplazaban, ellos les colaboraban y los hacían salir desde primero hasta cuarto año que duraba toda la carrera de formación policial, sin que tengan ningún inconveniente. Se encargaban los instructores de la academia, hay un señor que también está involucrado en el tema, es el señor Waldir Robles, es un coronel que sigue trabajando en la Academia Nacional de Policías y que por la declaración que hemos podido obtener en esta investigación, que ya va a ser de un año, se ha podido determinar que él habría sido el tío de la señora Cuscaya Velasco Zobos. Lo interrumpo en este momento. Usted me dice, y me llama mucho la atención, me dice, estos oficiales, no me está hablando en singular, me está hablando en plural, me imagino que aparte de Monté existen otros implicados. ¿Cuántos y quiénes? Bueno, en primer lugar está el hijo, que es Germán Fernando de Razo Velasco, que tiene un grado de subteniente, que también se dedicaba a hacer la captación de estos jóvenes, porque tienen la misma edad. El capitán, o teniente en ese momento, Pablo Vargas Chuquimio, quien era la pareja de la señora Cuscaya. Posteriormente, el señor Gustavo Silva Villafuerte, que también está implicado en el proceso, puesto que existen audios, videos, whatsapps, porque la señora Cuscaya se ha también respaldado para que, si ella caía en algún momento, no iba a caer sola, porque ella también estaba amenazada. ¿Cómo se obtienen esos teléfonos? De los celulares de la sindicada, donde ella guardaba todas las conversaciones, los audios, los videos. Entonces, de ahí se ha podido extraer, mediante el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, mediante requerimiento fiscal, y esto vale la aclaración, el fiscal Almanza, de una forma, prueba, ha hecho una verdadera labor investigativa en este proceso, donde, con la celeridad que se le ha podido dar, se ha podido ya encontrar suficientes indicios de culpabilidad, no solamente de estos policías, sino también del coronel Freddy Valda Revilla, también de, como le indico, de Capitán Gustavo Silva Villafuerte, Pablo Vargas Chukimia, y bueno, hay otras personas también, testigos, peritos, etc., que faltan todavía algunas declaraciones, y en el transcurso de la investigación vamos a poder determinar ya el grado de autoría y participación de los mismos, para que el fiscal pueda determinar, emitir una resolución de imputación formal, obviamente fundamentada por toda la prueba que ya se ha aportado hasta la fecha. Con esto concluyo, señora Machicado, ¿usted ha recuperado algo de su dinero? No, no he recuperado absolutamente nada. ¿20 mil dólares? Sí. Bien, imagínese. Bien, nos especificaba acá el doctor Espinosa, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos, hoy aproximadamente a las 9 y media de la mañana, se va a llevar adelante la audiencia de medidas cautelares del general Gary Omonte, para conocer cuál es la situación, después de todos estos meses, en los cuales se han ido destapando muchas, ¿qué le puedo decir?, muchos problemas dentro de la institución, a raíz de los implicados, de estos presuntos implicados, que han sido nombrados por la señora Cuscaia. Complicada situación. Le agradezco mucho también a la señora Janet Machicado, quien nos ha acompañado, hablando acerca de este presunto hecho de estafa. Tenemos más, acá en el día 7 con 14.